Hola jugonazos y jugonazas, bienvenidos a C.ArnorGamerTV y bienvenidos a Total War Warhammer, a esta guía multijugador, a la presentación por fin de esta guía que tenía muchísimas ganas de empezar a traerla. Y bien, quería comentaros un par de cositas sobre esta guía, bueno, va a ser una guía que va a estar en constante construcción, pensada para jugar en batallas rápidas de Total War Warhammer 2. Bien, esto no quiere decir que no la podáis usar luego contra amigos y demás, podéis usar cualquier ejército de estos como queráis, para probarlos, para testearlos, para coger ideas, lo que necesitéis. Yo estoy haciendo esto pues para ayudaros a todos aquellos que os cuesta un poquito más en el multijugador o incluso los que lleváis más tiempo, los que queráis mejorar. Bien, una cosa que quiero añadir es que esta guía va a estar en constante construcción y desarrollo, es decir, ahora he subido unos poquitos vídeos y poquito a poco durante estos días seguiré subiendo más y voy a seguir añadiendo contenido conforme vaya creando ejércitos que me parezcan importantes para meterlos en la guía, para ayudaros, ejércitos más específicos, por ejemplo, contra alguna facción específica. Y luego pues también ir actualizando los ejércitos conforme vaya avanzando el metagame. Si vemos que hoy estamos testeando un ejército, incluso me lo podéis comentar, me podéis decir, pues mira, este ejército no está funcionando ya, ya que el metagame ha cambiado, pues se estudiará. De todas maneras, yo voy a seguir jugando con estos ejércitos porque en un principio me los he hecho para mí con idea de jugar yo y mejorar. Pero bueno, los quiero compartir con vosotros, entonces yo estoy haciendo los ejércitos también de manera que sean lo más fáciles de llevar posible, es decir, que para jugadores más noveles que no les sea extremadamente difícil manejar los ejércitos y poder ganar batallas. Entonces lo que estoy buscando es que los ejércitos sean fáciles para aumentar nuestros ratios de victorias. Bien, una cosa que también quiero comentar, que bueno, pues espero que os sea de muchísima utilidad todo el contenido de la guía. Y bueno, pues vamos a pasar a ver un poquito cómo va a funcionar esta guía a partir de ahora. Bien, bueno, pues aquí tenéis un poquito la presentación. Esta ahora mismo es de Total War Mortal Empire. Total War Warhammer 2 Mortal Empires. De momento hasta que ha salgado el siguiente DLC. Bueno, pues estamos por este parche actualmente. Y bien, pues una cosa importante, bueno, como veis aquí en esta nota, encontraréis en cada apartado un vídeo explicativo sobre el apartado en concreto. Es decir, esta guía se basa en vídeos, ¿vale? Esta guía no se basa en un documento escrito, sino simplemente se va a complementar con vídeos. Y aquí simplemente lo que traigo con este documento es una recopilación de dónde podéis encontrar todos los vídeos de la guía. Que luego los podéis buscar directamente por el canal. Pero bueno, aquí lo he dejado para que sea más fácil encontrarlo, ¿vale? Y esté todo recopilado. Por ejemplo, he puesto aquí un vídeo un poquito más antiguo, ¿vale? Que lo he actualizado un poquito la miniatura y demás. Pero me parece un vídeo muy útil, que funciona muy... que va muy bien, ha ido muy bien, ha resultado de mucha utilidad a mucha gente. Y bueno, y es una guía de movimientos básicos, que lo he subido aquí también. Y como ejércitos, pues he traído, para empezar la guía, pues con un par de ejércitos, que son los de altos elfos. Y hombre, bestia, como veis, pues tenéis aquí la descripción del vídeo o del... O del... o de la parte del apartado de la guía. Y aquí, por ejemplo, en caso de los altos elfos, el primer ejército. Un ejército que recientemente lo he estado testeando y me parece una auténtica pasada. Me ha encantado cómo funciona y digo, pues esto hay que traerlo urgentemente. Y bueno, pues como veis, describimos aquí un poquito el ejército. Y presento un enlace con el que, bueno, pues pincháis y pues podéis acceder al vídeo donde veis la explicación y algunas repeticiones del ejército para ver cómo funcionar a el ejército y cómo explotar al máximo su potencial. Como luego tenemos también aquí otro ejército de hombre, bestia. Y por ejemplo, aquí pues he creado una... una sección que sería utilidades y mods. Y bueno, pues aquí por ejemplo he puesto el mod para testear unidades sin necesidad de tener el lore de legendario. Más que nada, bueno, pues este vídeo es para presentaros la guía. Para que la veáis, sepáis ya que están los vídeos, se están empezando a subir. Por ejemplo, el de altos elfos será... el de hombre, bestia me parece que es el primer vídeo que se subirá. Después se subirá el de altos elfos. Y mañana subiré otro vídeo más de la guía, uno o dos vídeos más. Y durante esta semana al menos lo que quiero hacer es subir un ejército de cada facción que sirva para jugar contra todo. Es decir, durante toda esta semana me he propuesto intentar hacer eso, subiros de cada facción un ejército para que tener por lo menos ya una pequeña base antes de comenzar ya a subir ejércitos más específicos, subiré un ejército de cada facción pues que sea un ejército para todo. En este caso, bueno, pues ya tenemos hombre, bestia y altos elfos. Y bueno, pues mañana por ejemplo, incluso en breve, pues iremos subiendo más vídeos. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado esta guía. Tenéis aquí abajo el enlace al documento donde podréis acceder a los vídeos de la guía. Y si llegáis nuevos también os invito a que os suscribáis para seguir recibiendo más contenido de esta guía multijugador y de Total War Warhammer 2. Así que chicos, sin más me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Portaos bien! ¡Un saludo!